Mira lo que se dedican los policías de los 62.000 milenios. Disculpa, me traenme agua, papi. Necesito agua. Tengo la garganta que me duele. Ojalá no me pase lo que le pasó a Amanda, porque esos son cinco días sin poder hablar. Me duele la garganta. Amanda, no te puedo hacer malo de anoche, porque afecta la garganta. ¿Viste? Afecta la garganta. A ti te gusta, yo lo sé. Tú te sientes feliz. Amaneces feliz, pero mira cómo tengo la garganta hoy. ¿No me entiendes? No, discúlpame, mi amor. Pero, no sé, una vez al mes. Pero así, como tú quieres todos los días. No, porque afecta. Y yo tengo que hablarle a la gente en mi vida. ¿Entiendes eso? ¿Sí? ¿Sí? No. No puedo, mi vida. No puedo. Mañana voy a Silila. Te compro una lengua mecánica de esa, pero yo no puedo porque me afecta la garganta. Chao. Porque yo soy así. Ya busca la parte de arriba donde se ve. A ver, donde se ve. La mujer pasa para el lado de allá. Ahí. Mira, policía en Cuba, ¿cómo está? Mira. Vamos, vamos al asunto. Yo quiero que tú te asomes a lo que está arriba del camión. Y tú ponme en los comentarios. ¿Qué pendeja es esto? ¡Pelo! Escúchame. Y tú ponme en los comentarios. Marihuana. ¿Qué pasó? ¿Amanda? ¿Amanda? ¿Estoy en vivo? ¿Mami? Responde. ¿Ti, ti, ti? Sí, sí, estamos en vivo. Lo que pasa es que esto no sé por qué me sacó. Ponme el video. Discúlpeme, es que se me desapareció mi esposa y yo sin ella no puedo vivir. En la esquina de aquella del lado izquierdo, creo, para mi lado izquierdo, no sé al tuyo en cuál será, dime qué es lo que tú ves. A, marihuana. B, cocaína. C, es. D, comida. Pónganmelo en los comentarios, por favor. De verdad, comida. Ahí tú ves, poniato. No sé, no distingo bien, discúlpeme. Algo amarillo y otras cosas. Toda esa movilización que han hecho los poniato, otro pelo más. ¿Qué es esto, Amanda, mi vida? ¿Qué tontaste en el pelo? Se está cayendo. Me enredaste. Me sacó un pelo de la muela de atrás hoy, mima. Por favor, afeítate. Teme pa' acá. Toda esa movilización en moto, en transporte, en camión, en esto, en lo otro, es para descomisarles una carretilla de alimento a una persona que anda por las calles tratando de ganarse la vida y resolviendo la vida a los demás. ¿Usted cree que en un país así se puede vivir? Ese muchacho está ahí descalzo en la esquina. Creo que fue el que le descomisaron todo. No está robando. Y como está la situación, podía haberse metido bandolero. Y cuando vinieron afuera a un tour, meter un palazo, llevarse la vida. No, ese muchacho está, no quiere delinquir, no quiere ser un delincuente, quiere ganarse la vida. De ingeniero no puede, porque quizás sea licenciado, pero ¿cuánto te van a pagar? 3.000 pesos por ser licenciado. Una pinga, no vas a cobrar nada. Él decide caminar. Yo lo que te estoy hablando, producir, gastar tiempo, esfuerzo, físico, caminando con una carretilla que se está cayendo, son de tablas todos. Vendiendo su fonguito, su platanito, lo que él puede comprar y puede, tú sabes, revender para ganarse unos kilos, porque nadie se hace millonario con eso. Para eso es esta movilización. ¿Cuánto es policía? ¿Tú crees que en un país así se puede vivir? ¿Por qué en Cuba no hay comida? Por el bloqueo. Mira, eso que está ahí es comida. ¿Y quién la está quitando? ¿Y quién la está descomisando? Ahora esta comida dicen, no, eso va para copio, va para otro lugar. Mentira, esa no la ves más. Se la reparten entre los mismos policías que están para desgraciar la vida de los demás y que cobran más que un médico, que salva vida. Si en un país así no se puede vivir. El joven en Cuba no tiene oportunidad. Dos más dos es cuatro. ¿Tú crees que si un joven en Cuba tuviera la oportunidad de salir adelante trabajando sin buscarse problemas, ¿tú crees que estuvieran robando, acabando, metiéndose en sabe Dios qué cosas? No estuviera. El joven sabe que estudiar ingeniería, medicina o algo no le va a dar de nada. Por eso hay tantos jóvenes en Cuba metiéndose a la delincuencia, robando, asesinando, acabando. Porque es que ya no pueden más y no es justificación matar está mal, robar está mal. Pero en un país así, caballero, miren la situación de este joven. Ya le desgraciaron la vida y ahora tú dices, coño, ultra, pero sí, le desgraciaron la vida de pinga. pero tiene un niño en la casa. Ponle, yo no lo conozco a él. Yo no lo conozco a él, pero tiene un niño en la casa con una mujer que tiene que mantener. Ahora se lo llevan para los policías, sale con una multa de 10 mil pesos, sin la carretilla, sin la inversión. El niño sí no puede faltarle comida porque si no se muere. Ponte en la situación de la serie y ahí te quedas en un limbo diciendo, pingao de esto, lo trato de robar para yo alimentar a mi hijo. Queremos libertad. Queremos libertad. Entonces, es de p*** estas cosas, men. Tantos jóvenes han perdido la vida, brother, y que no tienen oportunidad de nada. De pinga. No tienen oportunidad. Eso duele, hacer, se está yendo a la p*** la juventud de nuestro país, men. Y uno es cubano, men. Tiene que dolerte lo que te pase en tu país. De alguna forma tiene que doler. Porque si no te duele indirectamente, directamente un día con tu familiar te va a doler. Porque en Cuba no se salva nadie aunque tenga familiar afuera. Creo que el orgullo más grande para una persona es ver como su país, aparte de un hijo, de una familia, ¿no? Pero te digo, sentirse orgulloso de que tu patria crezca, de que sea próspera, de que estemos orgullosos de tener un país donde una madre no tenga que hacer una cola ni que te... Eso... ¡Sandro! ¡Enséñame a la esposa! Échate el ple como esposaron a este muchacho. Ahora salen por y para allá. Que Dios lo quiera, pasa algo, un bache, se cae el muchacho, se arranca la mitad de la mano. Y que hizo el muchacho vender alimento en una carretilla. Cuidado, eso es un delito grave en Cuba, grave. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Irania! 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 Ahora, miren lo macabro del comunismo. Las personas que ese día podían comerse un platanito que a lo mejor el muchacho se los daba fiados, fíjate, ya no se lo pueden comer. Ya no resolvieron ningún problema porque ahora ni está el muchacho, ni está el plato, ni está la vienda, ni hay nada. Ahora no tienen nada. Eso es lo que cree el comunismo. Atraso, pobreza y miseria.